If it takes just a little while Open your eyes And look at the day Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la receta, ¿cómo andan en casa? Espero que dentro de todo lo que este clima nos ha dado estén lo mejor posible y con alegría los recibimos acá para cocinar juntos un plato rico, fácil, reúne todo, es rico, fácil, nutritivo, sano y además muy fácil de hacer así que vamos a presentarlo y ya nos ponemos a cocinar Presenta Puré de Papas Río de la Plata el más suave y cremoso Río de la Plata, siempre es bueno Vamos a preparar unos canelones de jamón, espinaca y ricota Muy ricos, muy ricos, muy ricos pero tienen además la particularidad de que no llevan masa o sea que también van a ser aptos para celíacos Así que tomen nota por favor porque para preparar estos canelones van a necesitar una espinaca una cebolla picadita una zanahoria rallada un morrón rojo picado un poquito de sal y pimienta y acá depende de las cantidades que necesiten pero van a precisar ocho fetas grandes de jamón cocido picorel y ocho fetas de muzarela 200 gramos de ricota queso rallado y orégano seco Listo, pronta nuestra mesada llena de cosas ricas llena de cosas ricas para preparar estos riquísimos canelones de jamón van a hacer hoy Así que bueno, vamos rapidito a recibirlo a él que ya está pronto Ya está listo para cocinar Digo yo, ¿no? Buen día ¿Cómo va, Cata? Un día largo eso, Emilio ¿La cortamos? No, bueno, pero cada vez más largo ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches para todos ¿Cómo andan? ¿Cómo buenas tardes? Ah, bueno Es para que madruga tanto ya que esta hora ya viene a ser como la tardecita noche ¿Vos no dormiste a noche y se diste? ¿Cómo no? Por supuesto Por supuesto que sí Hubo varias personas que me preguntaron No, hay un testigo que está en este programa que me dejó en casa alrededor de las 12 de la noche Así que Eso no quiere decir nada, perdón A ver, hay un testigo Solaina Hay un testigo en este programa que no soy yo O sea Sí ¿Quién lo dejó? Por eso no quiere decir nada tampoco Perdón ¿Cómo no? 11, 11 y algo por ahí ¿Cómo va, Martín? Buen día, buen día para todos ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Martín? Perfecto ¿Vos dormiste? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno Lo que pasa es que fueron a los premios graffiti Me preguntan por qué Sí, estuvimos ahí Espectacular Martín, que es jurado Que a ver si alguien se quiere quejar de que no lo votó Ahí está, Martín Pacheco No, porque nadie sabe quién votó a quién Claro, nadie sabe quién votó a quién Somos unos cuantos jurados en realidad Gente que, bueno Que escribe sobre música Gente que sabe muchísimo sobre música Muchísimo más que yo Incluso sobre música Y que, bueno Que evidentemente amerita estar dentro de los jurados De los premios graffiti Premios a la música uruguaya Muy linda premia Siguen manteniéndose Siguen todos los años Haciendo un esfuerzo Tremendo para estar Y por, de alguna manera Eh Dar ese premio Que es como un premio al laburo Es un premio Totalmente Que da para adelante Pero aparte de todo Es un premio que Es un reconocimiento Que también Sirve como algo No voy a decir comercial Pero que da un valor extra ¿No? Sí, pero Es como las películas ¿Verdad? Exactamente No es lo mismo Una película Tiene, tiene Si quiere una película Que está postulada Ya tiene otro valor ¿Verdad? No sé si es como una Un Michelin ¿No? Como sería ahí en En la cocina ¿Verdad? Como bien Martí Pero Nos podríamos llevar a ese A ese Digamos a ese lado ¿No? Así que Felicitaciones para todos los Bueno, tú Estuvieron buenísimos A mí lo que me gusta Es la variedad ¿No? Que había de todos Todos los estilos musicales Estabulando Empezó siendo más rockero Vamos a decir Yo estuve desde el principio Cuando se creó Incluso ya en los Pasillos de Océano FM Con Miki Con María Noel Sí Y se fueron incorporando géneros Empezó siendo un poco más rockero Después se fueron incorporando géneros Y ahora yo creo que Por eso digo Es un premio de la música uruguaya Porque hay de todo Claro Y creo que así debe ser También a ver No sé qué opinamos Pero también han surgido géneros Que hace unos años Como que notaban ¿No? Han surgido muchos Sí, obviamente Quizás siempre estuvieron Y no eran tan difundidos Bueno, pero no eran tan populares Claro No eran tan populares Y otros han emergido Evidentemente Claro que sí Por la época Vamos a saber No es cierto que fue una linda Una linda velada Una linda velada Una linda ceremonia Estábamos muy cómodos La verdad Emilio lo conocía Todo el mundo Músicos Chiquilinas Gente No, 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 no Ganó nuestro amigo El Gucci también Bueno, el Gucci es un gran Bueno, felicitaciones A todos los ganadores Claro que sí Sí, 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 sí La verdad que los ganadores La verdad Fue muy lindo Gracias por invitarme Amigo Por favor Gracias Cuando quieras estoy para acompañarlo Siempre Cuando quieras estoy para acompañarlo Muy bien Sí, claro Como debe ser un amigo Bueno ¿Qué les cuento Que vamos a hacer unos canelones hoy? Sí Y no veo la masa No, hoy no usamos masa Pero por distintas razones Primero porque tenemos un sustituto Que no hace parecer nada a la masa Pero que va a cumplir su función de contenedor Digamos, de los canelones Pero que le va a dar un delicioso sabor Y una cosa que es la practicidad De que ya Viste Viene pronto En dos patadas Claro Armas estos canelones Hoy nos va a acompañar en nuestra cocina El jamón extra de Picorel Como hace 35 años que Picorel selecciona las mejores materias primas Y los procesos de trazabilidad En la manipulación de todos los productos Es muy importante eso El jamón extra Picorel es artesanal Son sinónimos de calidad Así que ya saben, chiquilines con Picorel Tapale la boca A todos Muy bien, Lille Muy bien Así que esto va a comenzar de la siguiente manera Bueno, ya comenzó que fuiste Compraste tu jamón Perfecto Ahí ya tenés un paso adelantado Gran paso, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar a rehogar las verduras Que van a ser parte de este relleno Riquísimo, muy sano Muy potente en cuanto a vitamina Minerales, fibra Todo acá Hierro Hierro Se viene la época de Betacaroteno Control Sí Vieron que él Es muy importante para el betacaroteno, ¿no? Ya, ya se viene ahora Hay que empezar a cuidarse Conciadito No, no, el betacaroteno Digo por la Por la vista Ah, también Por la visión La visión nocturna, ¿te acordás? Sí Eso te conté Bueno, vamos a poner un poquito de aceite En nuestra cacerola Y voy a empezar a rehogar, por supuesto Cebolla y morrón, como siempre La zanahoria iba a rayar También para facilitar el armado Después de estos canelones Así que cuando puedas Venite con la Con la cebollita Con la cebollita Sí Eso está claro Siempre acá, por ejemplo Es más, mirá Si tuvieras de repente Un pedacito De pollo También podría ir En este relleno, ¿no? Un pedacito de pollo Que te quedó ahí de ¿Bajo un poquito? Sí Y vamos a cambiarla Un poquito más cerca Dale Ahí está Gracias Por favor Entonces les decía Acá pueden inventar Y combinar Como más les guste Lo que tengan en la heladera Justamente Porque es ideal Este picadillo Cuando hacemos picadillo de cosas Es ideal justamente Para aprovechar Esos restitos de cositas Medio morroncito Que te sobró Cuarto zucchini Lo mandaste también Claro Perfecto Podría ser una calabacita Rayada también, ¿eh? Qué rico Un pedacito de zapallo Que tengan ahí Lo rayan Y acá El lugar O además de La zanahoria, ¿no? Bueno La cuestión es que acá Vamos a armar un relleno Que con la ricota Lo que va a hacer Va como a A dar ese toque Más de Cremoso Podría ser O O de queso Ahí está Muy bien Listo Esto ya va encaminándose Vamos agregando La zanahoria también ¿Qué pasa por allá? Permítame Muchas gracias Por favor Estoy servicial Vamos con la zanahoria ¿Estás? Te hace bien madrugar Es verdad A todo el mundo le hace bien Claro Por supuesto Es verdad que vino temprano ¿Cómo que no le creen? Sí Vino re temprano Dijo que no me creía Allá ¿Sabés quién estuvo? ¿Quién fue nombrada En la ceremonia De los grafitis ayer? ¿Quién? A la salida ¿Sí? Con cierto, digamos Ímpetu te voy a decir ¿Eh? Opa Con cierta admiración incluso No sé ¿Quién? Una cantante me imagino No, no es una cantante Es una cocinera Ah ¿Qué? Yo no me digas Te lo juro Sí, sí, sí Una admiración Casi que Casi que Diciendo ¿Cómo cocina? ¿Cómo cocina? Y después terminó Diciendo Me encanta Ahora, ¿y me vas a contar ¿Quién dijo eso? No, no, no No es de caballero Decir el nombre Y nada Te digo que tiene Una muy buena banda El pecador Y el pecador Oiga Me encanta Ah, bueno Muchas gracias Algo así Con mucho cariño Y mucho respeto Sobre todo Primero arrancó hablando El milio Che, qué bien cocinada Petizo Le dijo Sí, 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 sí Aparte me hizo toda una introducción Para llegar a decirme Lo que quería decirme Pero en realidad A mí la que me encanta Sí Ay, pero Van a que me está dando Como una sonrojación Bueno, anotame Para un poquito Anotame la palabra Sonrojación Ahí va Me está dando Como un calor Paren, paren Bueno ¿Me están hablando en serio? ¿Me están tomando el peor? No, no te estoy hablando en serio De hecho vamos a escuchar Retazos que es No seas malo Lo vas a quemar Inquilinos del Bueno, no voy a Pará Inquilinos del reggae Son varios No es una persona sola Ay, pará Es la banda Ay, me quiero morir No, no Estaba nominada De tu fan Nominada para Ay, no digas eso Por el chiquilín La verdad Él lo declaró Nominada para Bueno, premios Entre música urbana Reggae Y qué sé yo No ganaron en realidad Ganó al Chole Le mandamos un peso grande al Chole Cantante de La abuela Cocao, ¿no? Sí, sí Y bueno Pero estos chiquilines Estaban nominados Es una muy buena banda Perdón Están nominados Están nominados Es importantísimo Es muy importante Sí Sí, es importantísimo Este disco Inquilinos del reggae Este tema se llama Retazo es el primer corte del disco Está muy, pero muy bueno Se los recomiendo Escúchenlo La verdad Muy disfrutable Los pibes tienen tremenda onda La verdad Más allá de toda la Sí, además del buen gusto, ¿no? Además del buen gusto Claro, chiquito Es esta la canción Sí, señora Después te grabo el disco Si querés lo podés comprar También, ¿eh? Sí Yo puse que soy Pará Yo te voy a decir algo Y no lo digo para quedar bien Lo digo en serio Ustedes se dan cuenta Fundario, ¿no? Yo soy compradora de discos Yo también Muy bien, muy bien Me gusta tener el disco ahí Está todo bien O sea, las facilidades hoy en día Para bajar las músicas No sé qué Pero a mí me gusta tener el disco ahí Me gusta escuchar Soy antigua, ya lo sé Pero me gusta escuchar el disco, la música Muy bien, está bueno Es de verdad, ¿eh? Creo que ahora te amó más Los que me conocen Saben que ando con los hitos ahí En la cosa del auto Para escuchar Me gusta escuchar el disco Está todo bien con los hitos Ahora te quiere aún más No solo él Sino toda la banda Y creo que hasta la compañía discográfica No, lo digo en serio Por eso no es para quedar bien Lo digo de verdad Y los que me conocen lo saben Bueno, los inquilinos del reggae Que nos manden una receta hecha por ellos Muy bien Bueno, miren Hablando de corte Entre corte y corte Corte la espinaca en Juliana Vamos Bien La vamos a usar picadita Y la vamos a cocinar Y cuando eso ya está pronto Ahí la agregamos Pero la espinaca ¿Vieron que es rápida? Es muy rápida ¿No se acordó una amiga mía? Es muy rápida Entonces lo que vamos a hacer Es cuando ya está todo listo Ahí la agregamos O sea, ahora En este momento Miren Los vegetales tiernitos Las zanahorias Ya se nota Ah, como para no sobre cocinarla Entiendo Claro, exacto Para que no pierda ese color Y como se cocina justamente tan rápido Le damos nada Un golpe de fuego Y nada más Perfecto Ahí está Y aparte Si vos tenés Estas cacerolas Que conservan tan Pero tan bien el calor Porque tiene ese triple fondo Hacés como yo En un pim pam pum Solucionaste el tema de la espinaca Son estas ollas divinas De acero inoxidable De alegra De Tramontina Miren lo que son Tienen el triple fondo Que les comenté De alta resistencia Que distribuye calor De manera uniforme Proporcionando una cocción Mucho más rápida Alimentos sabrosos Y calientes Por más tiempo Además de todo esto No sueltan residuos En los alimentos Y todo con la garantía De la mejor calidad Tramontina Con Tramontina Tenés el placer De hacerlo bien Y ahora sí Bueno Y ahora sí Que tenemos que hacer Un saludo importantísimo El día de hoy Catalina Eh Paren las rotativas Pará Voy a apagar Apagar al fuego Claro Apagar al fuego Como le dije Revuelvo Mezclo Para que la espinaca No sé Se cocine Pero en su puntito Ahí justo ¿Por qué digo todo esto? ¿Saben quién cumple años hoy? Les queremos mandar No Es una persona importante Para nosotros Porque Porque su hija Es la generadora De la persona Claro De otra persona importante Para nosotros De arroba Maki Minutes Hoy cumple la mamá De Maki Minutes Majela Así que le mandamos Un beso muy grande Esperemos que nos esté viendo Siempre está prendida Mirando el trabajo De su hija Atenta Majela De todo este equipo Muy bien Y ahora si ven Es lo que les decía Miren la espinaca Ya está Mirá Ya está Se cocinó Sí, redujo ¿Vamos a calentar la salsa? Eh, no, no Vamos a ir al horno No Está tibiona, eh La preparé a las siete y media Todavía está un poquito tibiosa Pero aparte va a ir al horno Después, así que está Bueno, miren Voy a pasar Esto que acabamos de cocinar Yo no le agregué nada Ni sal, pimienta, nada Para justamente Que no desprenda Más líquido Así que lo voy a hacer ahora Pero lo voy a pasar Para otro recipiente Como para que se enfríe Un poquitito Más rápido Qué lindo colorido, ¿no? Muy lindo Muy lindo Esto ya me pinta primavera, Emilio ¿Eh? Sí Se viene, ¿no? En cualquier momento Sí, sí ¿En algún momento? Estamos ahí Corten cuadraditos Pero chiquitos Pequenos En diminutivo azul, ¿eh? Tenía ganas de mirar para afuera Así ¿Y no se abrió la ventana? Me parece que la cortina Está cerrada, acá está No se abrió la ventana Se me rompió la persiana Me parece Sí Arriba, acá Vos dame un pedacito Así que sí Claro Ahí está Bueno, muy bien Este relleno Está listo casi, ¿eh? Rompemos así Los grumos más grandes Y listo Mezclamos bien Y así lo vamos a utilizar Para rellenar Nuestros canelones ¿Qué escuchamos, Tincho? Esto es el ganador En realidad De esa misma La música urbana Entre el reggae Que escuchábamos recién A los inquilinos Esto es el chole Junto con La voz característica De la vela puerca, ¿no? Este tema se llama Don Luis Es un tema que presentamos acá Justamente en la receta Hace tiempazo Que nos Estuvieron la La gente de Montevideo Music Group Tuvo la gentileza De traernos el corte Incluso Cuando estaba día perfecto En un momento Mirá, qué bien Sí Un buen disco de chole, ¿eh? ¿Qué necesitas, Cata? No, una tabla Otra tablita, sí ¿Orégano ya le pusimos? No, le vamos a poner después Bueno, perfecto Después por arriba nada más Ahora sí Vamos a armar Estos canelones Que hoy le vamos a dar Además de Armo contigo hoy Además del sabor Del jamón Vamos a usar muzarella Que va a ir por dentro Va a ir como una doble capa Entonces Vos tomás La feta de jamón Y la colocás primero Es lo que va a ir debajo Ensuciamos todas las tablas Y la de muzarella Arriba, ¿eh? Que va a quedar hacia adentro, ¿verdad? A ver Entonces, espera Me voy a acercar esto así No, desparramos Y vamos a rellenar estos canelones ¿Qué cantidad de relleno? Gordito Muy bien ¿Cuántos canelones por persona? ¿Cuántos decís vos, Guille? ¿Te preparo ocho para vos solo? No, no, no Un poco demasiado me parece, ¿no? De hecho, no Pero estos son livianos Y están buenos 3 y 4 Buena idea esta para llevar a la oficina Yo siempre pienso en la gente que tiene que llevar a ese tupper todos los días Es buenísimo para la oficina Para la escuela Bueno, mirá Calentás No, ni microondas y ya queda Ah, sí, claro Sí, sí Muy bien Lo bueno para recalentarte De transportar Claro Esto lo voy a hacer con cuidado Para que ustedes vean Pero también porque está bueno Que quede bien armadito, ¿no? Entonces, suavemente, miren Van enrollando La musa de la queda del lado de adentro Se va a derretir Y el jamón queda del lado de afuera Conteniendo todo ¿Sí? Y ahí lo vamos a colocar En el molde o en la tortera O en la asadera Que vamos a llevar al horno ¿Sí? Al horno solo va a ir a gratinar Muy fácil Solo va a gratinar Nada más Háganlo gordito así para que queden bien El mío queda más flaquito Y rellenito Viste que el primero, como para no arriesgar Va sumando relleno Viendo hasta dónde se puede, ¿no? Bueno, mirá Como te pasa con la empanada, digamos Con las cantidades que yo les pasé En esta receta Les puede dar Si los hacen muy gorditos No, pero les pueden dar para más de 8 ¿Eh? Tienen que ir viendo Sobre todo, fíjense Pídanle que les corten las fetas Al fiambrero o a la fiambrera Pídanle que les corten las fetas Bien parejitas Así que no Que queden enteras Claro, hay veces que cuando van muy finitas Se rompen Sí, se rompen Y ya, y no Ahí está Esto perfectamente serviría Como una entrada fría también, ¿eh? Muy, pero muy bien Sin ningún problema Acá no hay que Porque incluso el jamón y la muzarella Se pueden No se necesita derretir Se pueden comer así Claro El clásico rollito de jamón y muzarella Sabés que es uno de los favoritos de Guada Me pide siempre rollito, papá Bueno, esto no sería como un rollito Sería algo más Ahí, claro Sería un rollito con el relleno, ¿no? Claro Ahí va, mirá Otro Ese ya está Ya estamos parejos Ahí estamos Ahí estamos Vamos a completar ahí nuestra fuente Y vamos a salsear con una salsita liviana Una salsa de una fileto O una pop marola Algo medio liviano No precisa que tenga mucha cosa Porque tiene mucho, mucho sabor este relleno, ¿eh? La tenés clara, esta Martín Y no preguntás nada hoy, me sorprende No, es que le he preguntado tantas cosas que ya No, dale, dale con fe No sé si Hoy está más concentrado con la música que otros días, capaz Sí, por ejemplo, una de las cosas que Las canciones que ganó La banda que ganó, por ejemplo Fénix Sí Y no el club ¿En qué rubro? ¿Que ganó qué? Si no socio, como canción, como grupo Bueno, no tengo acá la lista de... Ah, está, está, pensé que la teníamos Pero fue uno de los grandes ganadores Socio con este disco Fénix No le daban los brazos para agarrar los premios No le daban las manos para agarrar los premios Es un fenómeno Impresionante Es un fenómeno Qué bueno Ahí está Qué laburito este de los canelones de... Esto es un... Pero es muy fácil Acá tengo una pregunta Ah, esa sí es la pregunta Si es para hacer de a uno o de a dos No, de a uno De a dos personas, decís No, ¿cómo de a uno? De a dos, siempre mejor todo de a dos Ah, bueno, está, pero yo digo, no es necesario No, bueno, no es necesario No, 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 muy rápido No, ¿sabes por qué? Porque arrancás a las once, por ejemplo No, no, no ¿Invitás a comer a las tres? No, Martín, estás loco Mirá así Es rapidísimo Esperá, perdóname Esto lo preparamos todo en tiempo real No teníamos nada adelantado Así que, en realidad No, no, eso yo lo sé Bueno, pero ustedes tienen otra destreza Que la gente... No, no, no Pero esto es muy fácil Incluso haciéndolo con cuidado Vieron que yo lo hice bastante lento Para que no se me desparrame el relleno Eso es otra buena aclaración Por ejemplo, soy una persona bastante torpe para cocinar Ya se sabe, ¿no? Sí, sí Pero aparte soy bastante torpe con la destreza fina mía Soy torpe de dedo La manualidad fina, digamos, no Ah Ah, así mismo, amigo Chiro Eso mismo Hay que tener cierta manualidad para enganchar el rol ahí No Porque vos sabés que yo... Yo sería como de la más, más, ¿no? Yo intento, yo intento Yo le doy así de repente cuando quiero corrarse Me fue por un costado Digo, ¡ah, no! No, no, dicho ¿Te puedo? ¿Te visualizo, Martín? Sí Entonces con una manito lo junto, ¿viste? Lo junto por un costado Digo, venga para acá Bueno Y para el otro lado ¿Sabés dónde termina todo, no? Hay que taparlo, ¿qué hay que hacer? Comiendo el bowl todo junto En tu caso Yo te diría que capaz que te lleva un poquito más de tiempo Decimos que... Y tenés que tener un poquito más de paciencia, Martín Me parece No, no, yo paciencia tengo, pero es que no puedo Es que hay que poner menos No, no, hay que poner menos capaz, ¿eh? Ah, menos relleno Bueno, es bueno, viste que yo lo hice también Arrancá por menos y va bien Yo cada vez que intento rellenar algo que tiene agujeros por los dos costados Por algún lado zapa Sí Eso es la verdad Esa es la verdad Y siempre, aunque no lo quieras hacer Siempre, viste, que aguanto una manito aunque nadie te ve Hacés... ¡Opa! No sos bueno con el pionono, Martín Ya te olvidaste Olvidaste, olvidaste Y agarrás una mano derecha, izquierda y así nadie te ve Bueno, claro ¿Qué pasó acá, Hugo? Martín Cubría, cubría ¿Sabes lo que tenés que hacer? Practicar más, entonces Porque le vas agarrando la mano Le vas agarrando la mano ¿O si no? No, no Lo que sobró Yo te veo Yo te veo que vos Lo que sobró, un montoncito hoy con los dedos y va al bowl Al bowl ¿No? Sí En el bowl Ah, ¿no se dice bowl? ¿Cómo se dice bowl? Sí, diría al bowl Al bowl Ah, al bowl Al bowl Bueno, mirá, después que te pasaste 6, 7 horas rellenando los carreros Sí, ponele que me llamó a mí, fui yo y se lo dice Acá este paso si lo podés morder ¿Cuánto fue eso? Por favor, estoy viviendo un mundo paralelo Sí, sí, sí Escuchá una cosa Dios mío Después que hiciste eso Después que rellenaste horas y horas Sí, por favor Pero con una minuciosidad sin cuidado Pero de otro planeta Sí Salseamos Le ponemos una salsita, ¿está? Perfecto Una salsita fileto Un poquito de ajo Un poquito de cebolla Y nada Qué rico ¿Está? Y no los tapes todos, ¿está, Martín? No tapes todo, todo, ¿eh? No tapes todo No, no tapes todo Esta es la salsa que te sirve Siempre tenés que tener un poquito congelada, ¿no? Esta es la que te sirve hacer mucho O sea, hacés 2 litros, ponele Sí Y la congelás ahí en porciones, ¿no? Es lo que más te conviene Todas las salsas que son así tipo congelables, ¿no? O sea que no tienen... Está buenísimo Porque la sacás un vasito y le agregás carne Otro día haces una pasta sin carne Una pizza Una pizza, claro Te quedás por un montón de cosas Está buenísimo Y son cosas que llevan un poco de tiempo Porque tenés que picar Pa, 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 pa Cocinar un buen rato Pero que después lo vas sacando ahí Y siempre... A ver, un plato de fideos te sabés hacer, Martín Por supuesto Y bueno, tenés la salsita congelada ¿Cómo lo querés? ¿Con manteca? ¿Con pesto? No, con la salsa que te vas a congelar ¿Qué lleva el pesto, Martín? Ah, no sé Pero él compra todo Ay, qué exagerado Él compra todo, hecho No, lo he comido, que no es lo mismo No es que compre hecho Pero lo conozco cuando por ahí como en algún lado Ah, bueno Si la pizza con pesto sabemos que... Si la pizza con pesto en minas era buenísimo Sí, sí, es verdad Es como que iba a decir, Martín, ¿tá? No, pues es que soy... Cuando vayas a rasar, no rayes tanto Porque... Soy de ir a la veladera y de repente Un puñadito de queso meto Claro, claro No, un queso parmesano bien rico Con esto ya estaríamos resolviendo Vengo a fallar Ahí está, porque así no tapamos todo Yo quiero que se vea que los canelones son especiales Claro, con un poquito oréano Son especiales, ¿entendés? Qué buen toque ese del orégano Nunca se me ocurre, mirá vos Claro ¿Me estás canchereando? No, no, no No, no, no No estoy nunca canchereo con esto Estoy hablando muy en serio, de verdad Escuchá, si vos tenés una huertita, unas plantitas Le pones la huertita fresca, picadita, divino Pero el orégano seco es algo que siempre tenemos Como dura mucho y no se pone feo ni nada Así que bueno Esto se va a ir al horno Se va a ir al horno y vienen los que ya están prontos Por supuesto que ya está ese quesito Uy, así que el queso va a derretir un poquito Claro, el queso derrite Y la muzarela de adentro también derrite ¡Claro rico! Un tiempito de horno más o menos, Cata ¿Qué sería? Horno unos 200 grados acá Un poquito fuerte puede ir Porque no tenemos que cocinar nada Pero 5 minutos, 10 10 minutos, 10, 10 ¿Sí? Dale, vení Perfecto Vení Martín, mirá Voy ¡Qué buen tema! Qué grandes los tiros, eh Un abrazo al delante Mirá, mirá Y así, esto es lo que yo te decía, ves Mirá, ya me vengo directo para acá, eh El queso, mirá, lo enfilmás y lo guardás para la brocha Perfecto Mirá, y acá ya tenés ¡Fueronito doradito de retiro! ¡Qué rico! Traigo un platito, ¿no? Para servir los dos Bueno, dale, trae ¿Estamos para servir? ¿Hay tiempo? Dale, y hay tiempo para copiar la receta también Sí, cómo no Dale, vení, vení para acá Así que vamos pidiendo la receta ¿Quieren anotarla? Ah, bueno, un momento Ahí, mirá, platito Elegí un plato lindo, Martín La emplatación, la emplatación es importante, Martín Tengo, tengo, tengo un plato Esa, esa palabra anotamela también, Martín Pedilo a tu amigo ahí Emplatación, ¿me anotás por ahí? Ahí va Emplatación con M ¿Quién le grita? Sí, con M, ahí va Ay, qué linda, por favor Bueno, mirá, eh, me la jugué a la... Tricota A la tricota, eh Ahí voy, ahí voy Qué rico, no saben el aroma, el aroma que hay acá Es muy bueno el aroma Es muy bueno el aroma que hay acá Es muy bueno el aroma Qué rico Bueno, ahora sí Si ustedes quieren, pueden ir tomando nota para copiar esta receta Que es muy fácil Y la verdad que pueden hacer las variedades que quieran Porque le pueden agregar, sacar todo lo que quieran Puede ir en el cuerno que diga, en apuros, la tapa del cuerno Eh, bueno, sí, sí Cuidándome.com sería Muy bien Bueno, para estos canelones vamos a usar Una espinaca en juliana Una cebolla Era bastante grande la espinaca, por eso usé menos, eh Ténganlo en cuenta también Una cebolla picada Una zanahoria rallada Un morrón rojo picado Sal y pimienta Ocho fetas grandes de jamón cocido picorel Ocho fetas de muzarela O sea, tengan en cuenta que sea la misma cantidad de fetas de jamón que de muzarela, nada más 200 gramos de ricota Queso rallado para gratinar Orégano seco Y un poco de salsa de tomate Salsa fileto en este caso Que hicimos para ustedes Bueno, ahora sí, nos vamos, chiquilines Salud, y tecata Muchas gracias ¿Qué cocinamos mañana? Mañana Ah, me gusta esta pregunta, la agarré y la agarré Ah, no, no, no Hoy la agarré, hoy no sabe Sí, mañana cocinamos pescado Muy bien, bueno Mañana cocinamos un rico y fácil plato de pescado Porque bueno, chiquilines Hay que comer pescado de vez en cuando No, claro, siempre Que rico Así que bueno, te tiramos una buena idea Bien fácil Para que puedas Ya anda comprándolo si querés Hoy mismo comprate unos bifes sin espina Dale, esperanos mañana 11 y media Con los bifecitos en la heladera En dos patadas sacas el plato Riquísimo Muy bien Bueno, vamos Ahora sí 11 y media mañana Acá, eh Acá vamos a estar Cuídense del viento, eh Nos vemos Chau Puedo arrancar, ¿no? A las 6 de la matina A las 6 de la matina A las 6 de la matina A las 6 de la matina